Como seguro que ya sabes, uno de los mejores puntos que tienen los teléfonos con Android es la posibilidad que tenemos para personalizarlos cada usuario a nuestro propio gusto, a nuestra propia identidad. Y justamente de eso se encargan los lanzadores, los Launcher. Así que hoy te voy a mostrar 5 de los mejores Launcher que puedes encontrar en Google Play. Yo soy Dani y esto es el Output. El primero del que te quiero hablar es Action Launcher, que es un lanzador que se parece mucho a una mezcla entre Nova Launcher y el Google Pixel, el lanzador que tendrían los Google Pixel. Tiene una estética bastante limpia y funciona increíblemente rápido, que eso a mí personalmente me encanta. Cuenta con muchas configuraciones de personalización, ve ahí su parecido con Nova Launcher y una de las que más me gusta, una de las que más me agrada es su carpeta, sus carpetas son adaptativas. Es decir, si modificamos el aspecto de los iconos a un icono circular o a un icono cuadrado, pues no solamente se cambiarán los iconos, sino que el aspecto, el diseño de esas carpetas también lo harán exactamente igual. Este Launcher es gratuito, pero eso sí, obviamente tiene una opción de pago que lo que hace es mejorar ciertos ajustes y darnos ciertas opciones que no tiene la versión que es, pues eso, totalmente gratuita. Como por ejemplo, el accionamiento de widgets por desplazamiento. Esta opción lo que hace es que si una aplicación pues tiene un widget dedicado, en el momento que hacemos un swipe sobre la aplicación, se desplegará sin necesidad de entrar dentro de la app. Pero, como verás, como ya te digo, solamente lo podremos usar si tenemos la versión de pago. La barra de búsqueda es otro de esos apartados que se pueden personalizar, por ejemplo, cambiándole los colores, el estilo, y si tenemos la versión plus, pues también podremos agregar diferentes shortcuts muy útiles para tenerlos a mano. Y en Action Launcher, pues también tenemos diferentes pantallas, además del propio cajón de aplicaciones. Si hacemos un swipe de izquierda a derecha, tenemos un listado de todas las aplicaciones que tenemos en el sistema para acceder rápidamente a ellas y sin necesidad de entrar dentro del propio cajón. Y si hacemos un swipe de derecha a izquierda, pues podremos acceder a un apartado en el que podremos colocar los widgets que más utilicemos y tenerlos a mano. El siguiente lanzador se llama Smart Launcher 5 y lo que nos da es una gran posibilidad de personalización, que eso a muchos usuarios le encanta, pero además la facilidad que nos da para poder aplicar estos cambios. Por un lado tenemos el cajón de aplicaciones, que es totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados. En este caso, pues nos encontramos con un cajón que se divide en categorías como por ejemplo social, internet, juegos o multimedia, y ahí es donde se agrupan nuestras aplicaciones correspondientes a cada uno de esos apartados. Luego, si deslizamos a derecha o a izquierda, pues nos encontramos por un lado el apartado de tendencias que tiene el propio Pixel Launcher o también un apartado dedicado para los widgets que podamos utilizar más principalmente. Además, por supuestísimo, tenemos un montón de ajustes sobre el aspecto que podremos configurar a nuestro propio gusto dentro del apartado de los ajustes de Smart Launcher. Y ahí es donde quiero llegar exactamente con este Launcher. No solamente nos aporta un montón de configuraciones que podremos adaptar a nuestro gusto, sino que también nos da unos modelos predeterminados, unos templates, por decirlo de alguna forma, que podremos aplicar con apenas unos clics. Solo tenemos que ir al apartado de temas que encontramos dentro de los ajustes de este lanzador y ir al repositorio de descarga y ahí elegir el que más nos guste. Es cierto que algunos son de pago, pero los gratuitos hay muchas posibilidades que merecen la pena. Otra de las mejores opciones que podemos encontrar en cuanto a lanzadores dentro de Google Play es Eevee Launcher, una app muy simple con un diseño muy minimalista y que, a pesar de su simpleza, nos permite ajustar ciertos detalles sin necesidad de abrumarnos con muchísimas configuraciones. Pero lo que más destaco de Eevee es su rapidez en todos los sentidos, desde abrir aplicaciones, movernos entre los diferentes menús, en los apartados, sin retraso de ningún tipo y sin ningún tipo de problema. Luego, en el cajón de aplicaciones tenemos la posibilidad de ver apps de forma normal o, si lo preferimos, verlas en forma de listado para poder encontrarlos más fácilmente. Y este lanzador, como muchos otros, también cuenta con el propio apartado de tendencias que tenemos en el Pixel Launcher, pero en este caso sí que tenemos un pequeño problema y es que está en inglés y además no va, no actúa según nuestra ubicación. Por lo tanto, las noticias que nos llegarán no son quizás de nuestro grado. Así que si estás deseando encontrar este apartado en este lanzador, no es quizás tu opción, pero eso sí, si estás buscando un lanzador que vaya totalmente fluido, que vaya muy rápido y que funcione muy bien, por supuestísimo que debes probar Eevee Launcher. Por otro lado, tenemos el Poco Launcher, que es otro de esos lanzadores con una rapidez increíble y muchas posibilidades de personalización y de facilidad de uso. Podemos configurar los aspectos habituales dentro de la pantalla de inicio y del dock, como por ejemplo las columnas y las filas, el diseño de los iconos, la barra de búsqueda... Pero si algo me gusta de verdad de este lanzador, si algo destacaría sobre todo de él, son dos apartados. Por un lado tenemos el cajón de aplicaciones, que tiene muchas cositas interesantes y por otro lado un pequeño detalle del diseño del que ahora te hablo. El cajón de apps nos permite ser muy productivos a la hora de encontrar una aplicación en concreto porque podremos localizarla de diferentes formas. Por un lado podremos hacerlo por el nombre, lo habitual, por otro lado tendremos las categorías como ya tenemos en otros lanzadores, que pues eso cuenta con diferentes categorías según la temática de la aplicación, o también podremos hacerlo a través de colores. Imagina que hace poco instalaste una aplicación que no recuerdas del todo el nombre pero sí más o menos te acuerdas del icono, pero sobre todo más bien del color de ese icono, de los colores de ese icono. Pues a través del Poco Launcher, del cajón de aplicaciones, puedes buscar según los colores, como por ejemplo, imagínate que esa aplicación era de color rojo y ahí te aparecerán un listado de todas las aplicaciones que tienes instaladas dentro de tu teléfono de color rojo, que el icono va de ese color. Y el pequeño detalle de diseño que te comentaba que me gustaba mucho de este Poco Launcher es el modo oscuro. Sí, hay muchos otros lanzadores que tienen modo oscuro, pero no se aplica del todo bien ya que no es un negro profundo, no es un negro puro y sin embargo es pues un grisáceo bastante oscuro, pero que en eso no llega a ser un negro puro. En este caso, el Poco Launcher sí que tiene un modo oscuro de verdad, un modo oscuro 100% negro y por lo tanto, si tienes un panel AMOLED, podrás, por un lado, disfrutar del diseño que aporta este tipo de fondos, este tipo de pureza de negro, por decirlo de alguna forma y además podrás ahorrar batería utilizando este lanzador. Hyperion Launcher se parece mucho también al Pixel Launcher de Google como ya puedes ver, me gusta mucho este diseño de Android puro y también funciona increíblemente rápido y sin ningún tipo de ralentizaciones al movernos entre las distintas partes y las distintas opciones. Y hablando de esos ajustes que tiene el lanzador por supuesto que nos permitirá configurar la pantalla de inicio según nuestras preferencias e incluso configurar los colores de los distintos puntos del sistema más allá de lo que nos permiten otros lanzadores. Además, contamos con los menús contextuales de las aplicaciones que sean compatibles con esta opción y en definitiva se trata de un lanzador que funciona muy rápido, muy bien, sin ningún tipo de problemas y que además, si te gusta mucho, si disfrutas el diseño de Android puro, debes probarlo en tu teléfono. Y bueno, estos son 5 de los mejores Launcher que puedes encontrar para tu teléfono con Android. Espero que te haya gustado. Si tienes cualquier otra recomendación de algún Launcher que tú has probado y que te gusta muchísimo por favor déjalo en comentarios, a través de un comentario para que muchos de nosotros pues podamos descubrir también nuevas opciones dentro del gran catálogo que tiene Google Play. Como te digo, espero que te haya gustado y nosotros nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo aquí, en el Output.